San Antonio, tierra mía San Antonio, tierra mía Desde muy lejos te recuerdo Desde muy lejos te recuerdo Cuando quiero respetarme Cuando quiero respetarme Cuando quiero respetarme Mi chaca en un niño me deja Y cuando sepa que me llora Cuando quiero respetarme Cuando quiero respetarme Mi chaca en un niño me deja Y cuando sepa que me llora ¡Eso! ¡Eh! ¡Pase! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, vale, vale! Es por eso que yo quiero Es por eso que yo quiero Y sus mujeres tan preciosas Y su escuela muy buena Es por eso que yo quiero Es por eso que yo quiero Y sus mujeres tan preciosas Pito, ellos me han hecho pasar mi cargo Es por eso que yo quiero Es por eso que yo quiero ¡Gracias! 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 ¡Siga! 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 Escuchalo, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!